Chiquitita Chiquitita Por culpa de mis amores Y que baile Alejandrita Como reintiendo mi honores Moviendo su cinturita Al copal de los tambores Moviendo su cinturita Al copal de los tambores El día en que yo me muera Que Alejandrita no llore Por tanto que sufro en vida Por culpa de mis amores Por tanto que sufro en vida Por culpa de mis amores Esta pira me ha sido toda Como esa de picaflor A cualquiera le prometo boda Cuando siento picazón de amor Cuando siento picazón de amor Cuando siento picazón de amor Yo lo siento por Alejandrita Que me llame cuando quiera verme Ante una chica bonita Yo no puedo contenerme De una chica bonita Hoy no puedo contenerme El día en que yo me muera Que Alejandrita no llore Y que toquen una cuga Y que la baile el vampiro Que Alejandrita no llore Si me muero que me cierren Entre viños señores Que Alejandrita no llore Y que todos los gangosos Se sientan felices Que Alejandrita no llore Dale biberón, dale biberón ¡Ey! Que Alejandrita no llore Y que hagan la pachanga Más grande del mundo Que Alejandrita no llore Adiós